De Lima, Perú Pero desde Forlador del Beach ¡Que no estamos ríos! ¡Suscríbete! Está medio difícil caminar Pues ahorita ya está mucho mejor que Cuando primero salimos de la casa Pero como que ahí tiene muchas energías Y pues ya anda oliendo todo Y por todos lados Casi no nos hace caso Pero ya está mejorando un poquito ¡Ay! Y para acabarla Se me olvidaron mis lentes Ya íbamos aquí como un buen rato caminando Y con mis ojos de chiquito Porque no puedo ver nada ¡Bevito! Está todo acelerado Sí Casi no lo caminamos aquí Ya no se me mordió Porque como hay mucho tráfico Hay muchos carros Hay mucha gente Se distrae mucho Se distrae Y anda como loco Y como que no No está muy enfocado Ajá En el jamón En el jamón Pero ¿qué anda morrío? ¿Qué anda morrío? ¡Feliz martes! Sí Yo voy a decir lunes Martes Y esto es Lobo después de una buena caminada ¿Está cansadito, bebé? ¿Está cansadito, bebé? ¿Está cansadito? ¿Estás cansado, bebé? Ay, mi bebé, es que... Ay, mi bebé, me está cansadito No, estoy desesperado No, escuché Les quería enseñar este Dos bases que hicieron que me salían muchas espinillitas Y sí, por si ustedes también la usan y sienten que les han salido espinillitas Tal vez es eso Y es esta de Rimmel London Esta la usé como hace tres semanas Y por eso es que estoy como estoy Bien bonita No, ahorita por el maquillaje no se me ve casi Pero me salían muchas espinillitas Aquí en la frente Acá, acá Y aquí, creo Y también esta otra de Rimmel London Que usé cuando fui a México Para lo de colgarte Y sí, también igual Creo que me salían un montón de espinillas Así que creo que es eso Creo yo Esperemos que sí Porque qué coincidencia Que cada vez que la uso me salían espinillas Pero sí, nada Les quería, pues, dejar saber Por si ustedes también tienen ese problema Este hermoso problema Pero sí, estoy esperando a que mi baby se bañe Para que me vaya a grabar Pero como que no se quiere bañar Este niño Tiene que bañar, pero estoy desesperado Desesperado Es que está tratando de hacer algo curada con el vlog De hoy Sí Si lo hizo, ya lo vieron No, no creo que me salió ¿No? No Entonces no vieron Pero ya, mírate baby Se va la luz Ok, ya voy Se nos va a meter el sol Ok, ya voy Ok, ahorita ya Voy a cambiar Para Para ganar ¿Llamero, babe? ¿Qué? ¿Llamero? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Llamero, babe? ¿Qué? ¡Limpieza! ¿Babe, llamero? Mira, no me estás fregando la vida Apenas dio cinco minutos ¿No es cierto? Sí Apúrele, pues Ahí voy, ahí voy Ya te vi cabroncísimo Dame Mi chancla Dame mi chancla Ey Dame mi chancla Miren ¿Qué sabe cuando hace algo mal? Dame mi chancla Mira Sí, sí, ¿verdad? Mira Pelón La verdad ¿Por qué tiene que pasar cuando estoy vloggeando? ¿Por qué? Oh my god Pero sí, este Pelón Mejor creo que esperamos Hasta que pasen los bomberos Porque me van a escuchar nada Como le estaba diciendo Chanitas que no pase otra ambulancia O bomberos O lo que sea Pero Pelón ahorita Ya me está grabando Acá arribita Y Todo despeinado Porque ni me dejaron peinar Me he morido Es que tardás un montón ¿Y él? Te tardás más que yo creo No, nunca, nunca Pero Pelón me está grabando Y pues yo tengo que Ver la cámara Y a él Y Pelón está atrás de la cámara Y nada más va a escuchar como que Ok, creo que quiere que sonría Creo que quiere Creo que quiere que me ría Es que le tengo que dar Muecas para que me entiendan Ajá Porque no me puedo hablar Si él sonríe Es que yo sonría Si él hace como que Es como que Si él hace así Es porque quiere que le haga así Pero me da tanta risa Cuando Pelón me grababa Ah, pero por eso sale bien chingón Sí, la verdad, baby Gracias, amochito Listen, Kev What are you so worried about? I don't know mom's Going to pack your stuff anyway You're what the French call Les incompetentes What? Odio cuando me toman fotos Y yo ni en cuenta Y después vuelvo Y veo mis fotos O sea, hace... Ay, no sé Bien raro la verdad Estamos buscando un regalo De navidad Porque Como se lo imaginan No hemos comprado Nada de regalos Este ya se ve primero Pero no lo encontramos ¿Y qué faltan? ¿Cuántos días? ¿Qué estamos? ¿Como a 15? Más o menos ¿A 15? No ¿No? Vamos a 12 ¿12? Creo Quedan como unos 12 días Como pueden ver Ya todos están ahí Oh, miren Miren qué curada se ve It's beginning to look a lot Like Christmas ¿Quieres pasar por allá? Sí, yo quiero pasar Por donde están las luces Con niño chiquito Vamos Sí, vamos por ahí Hoy Vamos a subir el arbolito Sí, ya Ya es tiempo Y ya Creo que nomás Tenemos que ir por la botita de Del lobito Del lobito y el adorno Ajá Pero aparte de eso Mi mamá nos realó un árbol Ajá Sintético Sí Y vamos a ponerse arbolito En la casa hoy Vamos a adornar toda la casa Así que Para hoy ya vamos a estar bien Navideños Ay, estoy súper emocionada Ya sé Ya, ya quería la verdad Porque ahorita se me iba medio triste Sin ilíces Ni nada No parece Navidad Pues aquí sí Para la casa no Chequen Oh my God Qué bonito Sí Oh, sí es cierto Hasta la fuente tiene luces Está súper hermoso Ah 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 Yo soy la Grinch Morrido La Grinch de YouTube Qué vergüenza Me la tienen esquecito creo De tantas palabras así Eso es lo que acaban de ver Morrido Es que duró como 5 segundos Literalmente fueron horas Horas De intentar ¿Me vas a dejar hablar o qué? De encontrar todas las cosas de Lobito Su botita Fuimos a tres Walmart Estas dos cosas La botita Tres Walmart, dos Target Cinco tiendas Y no estaban como cerquitas Una estaba hasta allá y otra estaba hasta acá Mis piernas Son las 12.25 Súper tarde Llevamos desde las 5 Desde las 5 Sí La verdad Ahorita no podemos Queríamos hacerlo hoy pero ya es demasiado tarde Si empezamos no vamos a terminar hasta como Tres de la mañana Mañana Con un chingo de ganas Nada más que pues no se pudo hoy Llevamos muchísimo tiempo Y buscando Y buscando muchísimas partes por las cosas Pero lo bueno es que ya los tenemos Empezamos este vlog caminando a lobo Y así Lo vamos a terminar caminando a lobito Como pueden ver por mi cara y por mis greñas ya No puedo ni con mi alma Morridos Estoy exhausta Ya no puedo No pero ahorita no estoy siguiendo pelón Que está llevando a lobo Y ya no más voy atrás Así Pero Que feas mis greñas Bueno sí Morridos Este Muchísimas gracias por este vlog Buenas noches Que estoy muy cansaditos Que ahorita nos cuidan mucho 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 Ustedes se cuidan mucho 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 Siempre se la rifa Nos cuidamos un montón Y nos vemos para la próxima Bye Así es Morridos Muchísimas gracias por este vlog Muchísimas gracias por todo el apoyo Y por todo el amor Ya saben que nos queremos un chingo Y ahora sí Mañana Mañana sin falta El arbolito El arbolito Y todos los adornos Así que nos vemos mañana Morridos Cuidado mucho Bye Chau